Dominio africano, como viene siendo habitual, cosechando las seis primeras posiciones de la general masculina, al igual que las tres primeras plazas en categoría femenina. Una perfecta organización y el ánimo y empuje de los espectadores presentes hicieron de esta ciudad y su carrera un referente a nivel provincial en lo referente a este tipo de acontecimientos deportivos. Vicenta Lozano, manzanareña de 61 años, fue la aleta más veterana entre las locales. Una señora enamorada del deporte. Hace deporte diariamente, se siente bien haciendo deporte. Vicenta lanzó un mensaje claro, que todo el mundo apostara por el deporte para sentirse mejor, sin importarle la edad. Solo debe de importarle sentirse bien. Pues yo que hago mucho deporte y entonces uno de los hobbies es eso, correr a pie. Yo estaba entrenando por mantenerme, pero mi marido me ha animado a salir en la carrera y es la primera vez que salgo, pero me ha gustado, está muy bien. Pues yo le diría que no sean tontas, que se animen, que hagan alguna clase de deporte, sea el que sea, que es muy bueno. Y eso es lo que yo le diría. En lo que respecta a nuestro club de atletismo, Mundo Rótulo Manzanares, se consiguieron dos nuevos podios. En cuanto a clasificación general se refiere, por medio de nuestro veterano, Pepe Calleja, que con un crono de 39-34 ascendía hasta el primer puesto en su categoría, consiguiendo un nuevo éxito en una campaña que se suponía muy provechosa para él, dado su fenomenal estado de forma. El otro podio de la jornada era para Mari Carmen Ruiz Escribano, la cual tras lograr una marca de 39-22, ocupó la segunda posición en la categoría de Veteranas B, lo que le permite seguir una jornada más liderando la clasificación del Circuito Provincial de Carreras Populares en el 2011. Carlos Casado, tercer clasificado local, se mostró contento por su puesto. Y en honor a la verdad no lo esperaba porque su momento no era el adecuado para lograr esa tercera posición, que para él fue un puesto muy importante. Pues la carrera, bueno, personalmente para mí es una pena, porque bueno, no me he sentido de todo bien, he tenido un flato ahí en la primera vuelta, porque la verdad es que es una carrera súper rápida, para bajar marca y bueno, pues nada, pues esas carreras pasan y más pasan mis facturas, pues se salen muy muy fuertes al principio. Pero vamos, la carrera en sí, pues te digo, un lujo corre en el pueblo y sobre todo pues el circuito muy bueno. Y nada, pues muy contento por la utilización y sobre todo pues al final del día que se han mejorado para por lo menos que se haga un día perfecto de atletismo y oye, que la gente pueda disfrutarlo, porque con lluvia quizás toda la gente que se ha agotado para verlo pues no hubiera sido lo mismo. Así que nada, contento, entero que cabe. Jesús López, debutante del club de atletismo de nuestra ciudad, conseguía un gran tiempo de 37-20, ocupando la decimoprimera en veteranos, o sea, después de realizar una gran carrera y antecedía en la línea de meta el incombustible de Santos Ruiz, que nos dio una gran alegría volver a codearse nuevamente con los mejores, después de un rosario de interminables lesiones que parece que se le han quedado atrás. Marcó 37-46 en meta y ocupó una merecidísima sexta posición en veteranos. Blas Sánchez, carnelero, José Antonio Boratón, Ramón Fierrez, hicieron prácticamente juntos toda la carrera y juntos entraron en el meta en la franja de los 38 minutos, demostrándose que se encuentran en una muy buena forma y que son atletas a tener en cuenta en próximos compromisos. Blas Sánchez, que da un paso a acceder al podio en su categoría, al acabar cuarto, mientras José Antonio y Ramón eran 34º y 9º, respectivamente, en senior y veteranos C, dando tiempo para la llegada de Jesús Arroyo y David Sinarejos, ambos por debajo de los 39 minutos que ocuparon las posiciones 16 y 29 en sus categorías. Y demostraron una progresión accedente conforme se van sucediendo las pruebas de este circuito. Pedro Lozano consiguió entrar en meta en 39-13, logrando su, hasta el momento, mejor marca personal en la distancia, lo que le debe de servir de estímulo para seguir recortando minutos al cronómetro, antecediendo a Óscar, que va consiguiendo dejar atrás los tiempos en los que se está moviendo estos meses atrás y que está alejado de su verdadero nivel. En esta ocasión marcó 41-30 y entraba en el puesto 33 en veterano de B. Mari Carmen Domínguez y Lucía Sánchez de la Blanca y Mercedes Villos eran quinto, quinta, sexta y séptima en sus respectivas categorías. Estas tres atletas, después de realizar una gran carrera, demostraban que el atletismo femenino local se encuentra al mejor nivel con respecto al provincial y que no tiene nada que envidiarle lo que la sitúa en los primeros puestos de la general. ¿Qué podemos decir de Javier Huerta? Pues que una vez más, llevan muchas, volvió a rebajar su marca personal, hasta situarla en uno fabulosos 46-24 para ocupar el puesto 77 en veteranos B y de evitarnos con su increíble fuerza de voluntad. Es el tipo de atleta que todos debíamos de fijarnos, ya que a su gran condición de deportista le une su gran condición humana. Antonio Avedián fue segundo clasificado local en otra gran carrera, de un hombre que se ha tomado el deporte como filosofía de vida y que en cada prueba sale con la ilusión de mejorar lo que ha hecho en carreras anteriores. Sí, la verdad estoy contento más que por la posición que he logrado, porque a priori mi primo estaba bastante más fino que yo, por así decirlo. Él se ha encontrado un poquillo mal y quizás yo me he encontrado un poco este premio de contento más que por eso, porque de cara a los entrenamientos que estoy haciendo me veo bastante bien y estos son los frutos que se van obteniendo poquito a poco.